Atención señores y señores que el fútbol ya comienza acá en el parque shot, que sea lo que Dios quiera y si Dios quiere ganar a los toros, aquí en Sinergia relata Carlos Vargas Vidal. Sí señor, ya está en movimiento el balón desde la derecha, ya está en movimiento, atención, carga el conjunto visitante, cuidado con esta, se agregó la pone en el área, buena pasada por la raya y un rebote, tiro de esquina, número uno, intenta el equipo visitante con Flores, cuidado que un balón va contra la portería, cuidado con lo que hizo Guerrasco ahí, al límite, ¿no? Peligroso lo que hizo, claro fue al bulto porque se intuía el golpe al balón de primera, pero el hombre también falló y se encontró con la integridad del atacante visitante, pudo haber sido perfectamente penal con el... Está trabajando Fuentes el capitán, comprometido el pase para el portero Sánchez. Sí, sí, se lo entregó. Sí señor. Le dio el pase, se lo entregó, por lo tanto hay situación de riesgo acá, el tiro libre que le pertenece a Provincial Osurno. ¿Cómo se equivocaron en esa, no? Justo en la media luna, pero es obvio, es una jugada, una jugada que el reglamento lo dice claramente, bueno, viene desde hace mucho tiempo el cambio de reglamento, que cuando un jugador devuelve el balón intencionalmente al arquero, éste solamente puede jugar con el pies. Ahí está la imagen, bueno, clarísimo. Y está dentro del área, ¿eh? Está enfocando la posibilidad de gol para Provincial Osurno. Mueve Navarrete y le va a pegar Paredes. Atención con Orellana también ahí. Atención, el amague, la topó. No, hay un lleno de jugadores ahí. Al final hay un rebote y el balón se va a tirar de esquina. Me da la impresión que se la jugaron muy larga, ¿eh? Era para tocar cortito nomás y pegar, pero la dejaron muy larga. Cuando llegó, ya tenía cinco prensi. Viene Navarrete, cuidado, peligroso esto. Aparece López, el portero primero. Estuvo Fernández con la punta del botín. Logra sacar y salvar una situación de mucho riesgo que traía esta jugada. Le dejamos el saque de costado a la visita. Estuvo muy bien Fernández y también el portero Carrasco. Con el achique, el tiempo y distancia perfecto del Centrano Zornino para obturar esa jugada. Ávila que ya la tiró. Levantó Faría con pie en izquierda al punto penal. Tiene que defender ahí la entrada. Cuidado que le queda un hombre bien el primero. Autogol. Gol. De la visita a Lautaro. Sagredo, un remate. Rebote en uno de los centrales nuestro. Y el balón que se va al fondo del arco. Hay gol para la visita. Autogol de Orellana. En los 25 minutos. Está ganando la visita. Lautaro, uno. Provincial, Osorno, cero. El balón era profundo. Nuevamente parecido a lo que ocurrió delante. Esta vez con infracción fuera de fuera. Sacó Carrasco. El balón que llega al terreno del equipo de Lautaro. Por ahí rompe. Ávila, el marcador de punta de izquierda. Herrera que queda pasado. Tiene que venir Barrientos acá. Resuelve. Le pega por el medio. Golpe de cabeza de Paride. El balón que le queda troncoso. Anda por el carril izquierdo. Por allá está el chico Jerez. Balón al piso. Le va a pegar. Buena diagonal de Paride. Puede ser. Viene la igualdad. Atención. Paride dentro del área. El centro. Llegará. Gol. 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 Araya. Gol de Provincial Osorno. Buena pelota para el chico Paredes. Piso del área. Metió al centro. Anticipación ofensiva de Araya. Entre el último defensor y el portero. Le pega abajo. Y en los 28. Igual a Provincial Osorno. Araya. En los 28. Uno para Osorno. Uno para Lautaro. Atención. Con Sagredo. Y este lanzamiento libre es para la visita del equipo de Lautaro. Atención. Le pega. Hay un rebote. Carrasco media. Hay un balón suelto. Gol. No. No. Batera arriba. ¿Qué pasó? Por fuera. Estaba en línea. Por fuera. Estaba en línea levantando allá o no? No, no. Yo la vi por fuera. Ah, por fuera. Sí. Hizo la corrección en guarda línea. Aquí está Provincial. Juega bien Jerez. Orellana Jerez. Buen diálogo allá. El centro. El portero preocupado. Se le va a colar el balón en la espalda. Un chocó con el larguer. El costado del palo izquierdo ahí también, ¿no? Pero estoy muy seguro. Estoy muy seguro. Y a pesar de golpearse con el poste. Es que ya mira su cronómetro y lo terminó. Final, final, final. Se acaba este primer tiempo con marcador 1 a 1. La visita inauguró a través de Sagredo en los 25. No le duró mucho. Tres minutos después en los 28. Gran conexión. Paredes, Araya. Gol de Araya en los 28. 1 a 1. Primer tiempo terminado aquí en el parquechot. Bueno, arranca entonces el segundo periodo ya de este compromiso aquí en el parquechot. ¿Cuánto nos dura el balón en los pies? Usted que nos está escuchando a través de la radio Sinergia. Dos segundos. Recuperamos un balón, entregamos mal. Recuperamos el balón, se lo entregamos al adversario. Así estamos en estos minutos. Tenemos la mitad de la info del público, por si acaso. Obviamente falta... Lo que pasa es que el público controlado por preventa, ese todavía no se ha hecho caja. Porque está distribuido entre quienes venden el negocio, gente de la corporación. Pero acá en boleterías del estadio, claro, el promedio, 400 y fracción. Algo así como 960 mil pesos ya hay en caja de los toros. Atención, con paredes, el centro. Golpe de cabeza, gana por ahí el central Pérez. Y atención, agárrate que viene López. Ahora el pase profundo. El portero a media, viene el segundo para la visita. Bien, oportunamente para defender en el fondo. Estuvo troncoso. Se salvó Provincial Osorno. Casi la visita a Lautaro. Las pelotas que van para la presencia de Araya. Está Pérez en la marca. Atención, viene Araya. Prepara el centro, lo tiró. Aparece Sotomayor. Golpe de cabeza. El golero Sánchez. Ya juega Sotomayor. Dejó para Navarrete. El balón le pertenece a Provincial Osorno. Troncoso juega bien por el medio con el Pipe. Se viene Orellana. Abre la cancha para las paredes. Puede ser. Este tiene proyección. Va a buscar la última línea. Engánchase adentro por su espalda Orellana. El balón que va para Araya. Media vuelta. Buen giro. Se resbaló. Qué oportunidad, Pipe. Buenísima, buenísima. Bueno, el lanzamiento de esquina que viene. Desde la izquierda. Cuidado contra el segundo palo. Un frentazo que llegaba un hombre muy libre. No ha atinado a los defensores O'Nino. Nuestro portero la veía pasar también. Afortunadamente lo salvamos de esa. Muy cerca, muy cerca la visita. Por ese ahí. Le pega Arce contra el segundo poste. Arriba Troncoso. El balón que le queda a Araya. El lanzamiento largo por izquierda que está Paredes. Puede ser interesante esta. Paredes le muestra el balón a ese rival. Para allá, para acá, para allá, para acá. Para adentro, por fuera. Última línea. El centro atrás. Viene gol. ¡Uy! Se lo perdió. Increíble. Se lo perdió Provencial Osurno. Había bandera arriba además, ¿no? Sí, bandera arriba. Y se juntaba la dupla que logró el empate. Paredes ganando línea de fondo. Apareció por la raya. Lamentablemente con él, tres hombres de amarillo y negro que terminaron cortando la jugada y el posible 2-1-2. Lanzamiento desde el costado. Le pertenece a la visita al equipo de Lautaro. 44. Queda muy poco. Se acaba el partido. 1-1 aquí en el parque Chot. Gol. No, posición de adelanto. Posición de adelanto. Celebra sagrado con todo, ¿eh? Sí, bandera arriba. Le va a reclamar a Lilia. Le va a arreglar. Se puede ganar la amarilla. Toda la banca visitante de Pía allí en la esquina. Dialogando con quien corre en esa orilla. Final se acabó. No va más. Terminó el partido. En el parque Chot. Marcador 1-1. Se reparten los puntos. La visita a Lautaro y Provincial Osorno. Los goles en el primer tiempo. Sagredo en los 25. Y el empate es para Provincial Osorno. Los 28. Araya. 1-1. Provincial Osorno. Y la visita a Lautaro. Partido terminado aquí en el parque Chot. Provincial Osorno.